¿Qué tal uno? ¡Informe! El SDF está dentro. Se dirigen a navegación. Olympus 6 está atacando. Entendido. Nadie entra en el puente. Si el SDF recupera el control de los CESES, necesitamos apuntarnos. Si no recuperamos el control del armamento, no importará. Fuente, contacto en navegación C6 atrincherados. El SDF en la sala de control. Junto al radar. Acaba de caer uno. ¡Fuego! El van es cubierto. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Suscríbete! ¡A la derecha! ¡Felicidio! ¡El astillero está a nuestro alcance! ¡Si no recuperamos el armamento, ¿cómo debemos proceder? ¡Todavía tenemos la Olympus Mons! ¡Podemos embestir el astillero! ¿Obra de colisión? ¡Un impacto directo podría destruir el astillero! Entendido, Capitán. ¿Salt? ¿Necesitas preguntarme? ¡Manos a la obra! ¡El panel no va! ¡Podemos abrirlo a mano! ¡Regent! ¡Felicidio! ¡El avión del nuevo lado! ¡Fuente! ¡No hay otra opción! ¡Preparaos para embestir el astillero! Capitán, las defensas del SDS acribillarán la Olympus antes de que nos acerquemos. ¡Envía Jackals a nuestra posición! ¡Nosotros os defenderemos! ¡Alten la Olympus dirigida al astillero a toda potencia! ¿Entendido? ¡Sí, señor! ¡Atención! ¡Aquí vienen! ¡Atención! ¡Aquí vienen! ¡Atención! ¿Dónde están mis pájaros, Metaluno? ¡Atención! ¡Rider a principal! ¡Necesito fuego de apoyo de la Retribution y posible extracción! ¿Me recibes? ¡Sí, jefe! ¡Los sistemas de guía de la Retribution están tocados! ¡No puedo garantizar la precisión del salto! ¡Gator! ¡Hipersalto! ¡Defiende la Olympus! ¡Fuego a discreción! ¡Entendido! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, Sal! ¡Recibido! ¡Metaluno! ¡La red ofrecerá fuego de apoyo! ¡Mantente rumbo al objetivo! ¡Entendido! ¡Cubierta del hangar de la Retribution! ¡Vaya al hangar, Capitán! ¡Andamos escasos de pilotos, pero necesito todos los jacks disponibles! ¡Y sé que eres un as! ¡No puedo pilotarse! ¡Despegamos en 30 segundos! ¡Buen vuelo, Teniente! ¡Gracias, Capitán! ¡Integridad del hangar al 43%! ¡Manté en el rumbo! ¡Prepara evacuación! ¡Gator, informe de estado! ¡De momento resiste! ¡Pero no sé si podrá aguantar mucho más daño! ¡Capitán! ¡Enemigos a Mistake! ¡Gibson! ¡Se han dado! ¡Estoy cayendo! ¡Jefa! ¡Jefa! ¡He perdido los impulsores principales! ¡La gravedad de Marte tira con fuerza! ¡Prepara la red para la extracción, Gator! ¡Integridad del canto de la Unión Constrítica! ¡Estamos cerca! ¡Máxima potencia! ¡Blanco! ¡Blanco! ¡Rubo 360 abajo! ¡Feliz de la Unión Constrítica! ¡Feliz de la Unión Constrítica! ¡Feliz de la Unión Constrítica! ¡Varios pájaros! ¡Tres 1-0! ¡Lacos funcionando! ¿Amenazas a las 9? ¡Amenazas a la Proa! ¡Arriba! ¡ Çünkü Dev estar! ¡Amenazas a la Unión Constrítica! ¡Amenazas a la Unión Constrítica! ¡No me quedan contuse! ¡Amenazas a la Unión Constrítica! ¡No! ¡No! ¡Nos están acrimillando, Raider! ¡Un poco de ayuda! ¡Resiste, Salt! ¡Voy hacia ti! ¡No me los puedo quitar de encima! ¡Salt! ¡Ya te veo! ¡Capitán, te están acercando al deteniente! ¡Salt! ¡Lo tengo a mis seis! ¡Reyes, cuidado a las seis! ¡Uno a uno tocado! ¡No tengo motores! ¡Fuego con el auxiliar! ¡Metal Uno! ¡Ha llegado la hora! ¡Embiste el hostillero! ¡La Distribution pierde altitud! ¡Imposible desviarla! ¡Afirmativo! ¡Se van a cruzar en nuestro camino! ¡Colisión inminente! ¡Pitan arriba! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Murda! ¡Mayday, Mayday, Mayday! ¡Molín, motos! ¡Los sistemas son responsables! ¡Cabe el defensor rápido! ¡Atención! ¡La Retribution no tiene motores ni sistema de navegación! ¡Incente el motor de vapor! ¡A usted! ¡Mayday, Mayday, Mayday! ¡Uno a uno se está desintegrando! ¡No puedo dominarla! ¡Alerta! ¡Daña, grito! ¡Atención a todos! ¡Atención a todos! ¡Atención a todos! ¡Tenemos fallos críticos! ¡No podemos mantener la alquitud! ¡Hay que abandonar la nave! ¡Abandonad la nave! ¡La Retribution está cayendo! ¡Prepárate para el impacto! ¡No, no! ¡Retribution aquí, Raider, ¿me recibís? ¡Gator! ¡Gator! ¡Lugar del impacto! ¡Atenidas por Metalla! ¡Fuertes hemorragias! ¡Necesitamos evacuación inmediata! Aquí, uno a uno, recibido. ¿Cuál es vuestra posición? No se entiende, se entrecorta. Repito, no se entiende cuál es vuestra posición. ¡Ethan! ¡Atenidas por Metalla! ¡Marines! Me alegro de que estés vivo. Brooks está por ahí. Gracias, Marines. ¡Ocúpate de él! Sí, señor. ¡Capitán! ¡Deprisa! ¡Ayúdame a quitárselo! Resiste, colega. El capitán va a ayudarnos. No hay problema. Estoy bien, comandante. Solo un poco atascado. Nosotros te ayudaremos, Cash. ¡Supétalo, capitán! Sangra mucho. Hay que cerrar la herida. Buscaré un botiquín. Encárgate de aplicar presión. ¡Ya lo tengo! ¡Ve! Lo siento. Siempre sangro mucho. Tranquilo, Cash. No pasa nada. Me darán un corazón purpura por esto, ¿no? Eso impresionará al teniente. Sí. Seguro que le encantará. Todavía, todavía puedo luchar. Lo sé, Marines. No tardarás en volver a la acción. Ya verás. ¡Brooks y el botiquín! ¡Vamos! Eso es lluvia, señor. Descansa en paz, Cash. No he encontrado nada, señor. No pasa nada. Lo intentamos. Vaya día de mierda. Vaya día de mierda. Siempre fui, Marine. Vamos a la red. Sí, señor. ¡Marines! ¡Alto! ¡Identifícase! ¡Alto! 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 Comandante Reyes. Vengo con Marines. Comandante, sargento, me alegro de verlos. Síganme. Capitán. Teniente. ¿Dónde estabas? Me alegro de verte. Brooks. Señora. ¿Y Kashima? Muerto en combate. Gibson también. Paz para los caídos. Tus hombres te esperan, sargento. Preparaos. Esperad órdenes. ¡Marines! ¡Vamos! ¿Cuál es la situación? Hemos rescatado lo posible de la red. La plataforma al astillero está a cien kilómetros al nornoreste. Estamos en medio de la nada. Derribamos una nave de exploración del SDF. ¿Habrá otras? Estamos listos. ¿El Stratcom? No hay señal. Estamos aislados. Haré lo posible para que estemos a salvo. Es nuestro líder, señor. No el salvador. Me considero el responsable. Como debía. Usted abortó la misión, capitán. Salvo su nave y a su tripulación. Es noble, pero el astillero sigue intacto. Mire, la fuerza de la manada está en los lobos, capitán. Todos, cueste lo que cueste. Estaban listos. Si usted no es capaz de tomar esa decisión como yo, su lugar no está al mando. No podían vestir mi propia nave. Los habría matado. Querían ganar. Y esto... no sabe a Victoria. ¡Nave del frente! ¡Cubreos! ¡No malgastéis munición! ¡Os acerque! Atención todos. Aquí Metal 1. Ethan, ¿dónde estás? Llegando. Estoy haciendo señales. ¡Ojo al disparar! Ejército robótico listo para la acción. ¿Ha pirateado los bots? Qué puto genio. ¿Cuántos tienes? Una compañía entera. Digo... son tontos, pero saben pelear. Bien hecho, Metal 1. Aterriza y prepárate. Sí, señor. Capitán. Estamos con usted, señor. Gracias. Volvamos al trabajo. Muy bien. Seremos un blanco fácil aquí atrincherados. No nos quedaremos. Atacaremos. ¡Arriba! La derribaremos. Subiremos y nos haremos con una nave. Comunícalo. Vale. Prepararé un transporte. Griff anda por ahí. Ve a verlo. Lleva un arma. Salt. ¿Sigues aquí? Bien. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Lleva un arma. Rápido un arma. Suena todo. Lleva un arma. Lleva un arma. Lleva un arma. Lleva un arma. Un arma.